Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Muchos me preguntan habitualmente qué posibles traspasos puede hacer Lakers para cambiar esta situación, cómo puede hacer el equipo Angelino para dar vuelta un poquito a esta página que están pasando, este momento tan turbulento, digamos, y tener un equipo quizás un poquito más competitivo, por los que yo aquí en el día de hoy les traigo algunos traspasos que se me ocurren pueden ser bastante realistas. No vamos a tener, si a alguno se imaginaba o le gusta mucho el humo, que Jeremy Grant, que si Ben Simmons, que si Lillard, etc, etc, nada de eso, o sea, nada de eso, van a ser traspasos de jugadores de rol por jugadores de rol, y que creo yo que pueden cambiar un poquito la situación y la sintonía del equipo de Los Ángeles Lakers, de cara a lo que se viene, sin nada rimbombante, digamos, obviamente todo seguirá más o menos igual, Davis tendrá que mejorar, por supuesto, Westbrook tendrá que encontrarse un poco mejor también, por supuesto, y bueno, LeBron tendrá que seguir, digamos, al nivel al que está actualmente, que es obviamente superlativo, pero bueno, con algunos ajustes yo creo que el equipo podría mejorar sobremanera, y a partir de eso, digamos, les traigo, como les decía anteriormente, algunos traspasos que a mi parecer pueden ser bastante, bastante interesantes, y comencemos este video sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, y este es el primer traspaso que se me ocurre a mi. Obviamente, antes que nada también, respeto por favor en los comentarios, si alguno piensa que alguno de los traspasos que hice en el video no es razonable o lo que sea, me lo dice en buenos modos en los comentarios y lo charlamos por supuesto, pero por favor, desde el respeto siempre, porque siempre hay alguno también que se desubica. Este es el primer traspaso que a mi se me ocurre que podría llegar a funcionar. Yo creo, bueno, no creo yo, Orlando Magic tiene a Terrence Ross en venta, eso está claro. A mi me da la sensación de que Orlando Magic pide por Terrence Ross una primera ronda, eso medio se ha rumorado también y es razonable. Yo creo que nadie le va a dar a Orlando una primera ronda por Terrence Ross, y si se la dan va a ser una primera ronda muy protegida realmente o algo así. A partir de eso, yo creo que Terrence Ross es un jugador que realmente a Lakers le puede venir muy bien, y que Orlando Magic en vez de tratar de recibir algo por Terrence Ross, puede hacer una jugada para tratar de mejorar el propio Orlando Magic, dando algo junto a Terrence Ross para recibir algo mejor. Y yo creo que ese algo mejor, sobre todo por una cuestión de juventud, podría ser Horton Tucker. Y yo creo que teniendo en cuenta también todas las primeras rondas que tiene el equipo de Orlando, que tiene unas cuantas realmente, en el traspaso de Busevich, en algunos traspasos más, han logrado conseguir algunas primeras rondas. Yo creo que Orlando podría llegar a dar una primera ronda del año que viene por Terrence Ross, la que tienen por ejemplo de Chicago. ¿Por qué la que tienen de Chicago? Bueno, porque Chicago es un buen equipo la verdad. Y el año que viene uno sospecha que Chicago va a seguir siendo un buen equipo, incluso podría llegar a estar hasta mejor, porque la verdad es que Lavin es joven, Caruso todavía es joven también, Lonzo Bolle es joven, tienen mucha juventud por allí, si siguen con el mismo equipo, Kobe White, Patrick Williams, todos esos jugadores, digamos, van a estar mejor el año que viene, y Chicago va a ser un equipo incluso mejor que el que ya es ahora. Por lo que esa primera ronda no va a ser una gran primera ronda, seguramente sea un pick, no sé, pongamos por caso del 24 para arriba. Va a ser una primera ronda, pero no un pick extraordinario ni nada por el estilo. Entonces a partir de eso, Horton Tucker encaja perfectamente, dentro del panorama que tiene a día de hoy, el equipo de Orlando Magic es un alero, digamos, que puede llegar a tener buenos momentos, buenos rendimientos, y que puede llegar a pulir también el equipo de Orlando Magic. Lo pueden llegar a pulir y tener, digamos, ahí un jugador bastante interesante. Es cierto, hay muchos memes y muchas gracias a Horton Tucker. No hay que perder de vista que tiene 21 años, no hay que perder de vista que los primeros partidos que jugó esta temporada lo hizo muy bien, y que dentro del equipo de Orlando creo yo que se puede destacar y puede evolucionar, digamos, con el resto de sus compañeros. No es mucho, no me parece descabellado una primera ronda y una segunda, digamos, sobre todo siendo que esa primera ronda, reitero, es de Chicago, por Horton Tucker junto con Terrence Ross, que termina contrato. Y esto es importante también, o sea, si Orlando Magic no lo traspasa, Terrence Ross se va libre, porque realmente Terrence Ross no encaja para nada a los planes de Orlando. Entonces es bastante factible. Realmente lo de DeAndre Jordan es simplemente para cuadrar salarios, seguramente lo van a terminar cortando al fin y al cabo. Y Terrence Ross a Lakers, la verdad, es que es un jugador que le serviría bastante, creo yo. Es un escolta, bueno, que puede jugar de alero también. Súper interesante, es muy bueno defensivamente, tira bastante bien. Esta temporada no ha tirado especialmente bien de 3 puntos, está promediando un 29% nada más, pero a lo largo de su carrera ha promediado un 36,4%, ha promediado un 83,7% de tiros libres, que la verdad es que a Lakers en materia de tiros libres a veces le cuesta un poquito, tiene algunos altibajos. De todas formas, se está tirando realmente, bueno, más o menos, como les digo, pero dentro de la voragine que es este equipo de Orlando. En unas mejores condiciones, la verdad es que Terrence Ross puede ser un jugador bastante destacado y es un jugador que no te va a molestar para nada, porque es el típico jugador, digamos, de rol interesante, que, bueno, hace lo que se le pide en el momento específico y listo, cosa de lo que Laikers no tiene demasiados, la verdad. Porque no tiene jugadores de esa índole demasiado, tiene en Arisa y vimos que cuando jugó a Arisa, la verdad que lo hizo bastante bien, con muy poquito, con un poco de inteligencia nomás, tirando más o menos bien. La verdad que ya con eso se destacó, lo mismo Stanley Johnson, quizás. Laikers tiene mucho rejunte, digamos, de talento, es cierto, en Malik Monk, en Carmelo Antrim, este tipo de jugadores, pero son jugadores que no saben jugar si la pelota en las manos y Terrence Ross realmente es un jugador que no exige demasiado y como jugador de rol me parece a mi gusto que podría llegar a ser muy ideal para el equipo de Los Ángeles Lakers. Y otro traspaso que viene a partir de esto también es el traspaso que vamos a ver a continuación. Se había dicho hace algunas semanas que el equipo de Atlanta quería una primera ronda por Cam Reddish y yo les dije, bueno, Laikers podría llegar a hacer algo al respecto, pero Laikers la primera ronda que tiene para dar es como de 2026 por allí, o sea, es complicado realmente. Yo creo que Atlanta debe querer, sí, una primera ronda, pero debe querer una primera ronda medio cercana, digamos. No va a querer una primera ronda de dentro de 5 años que vaya uno a saber para qué está Atlanta y para qué está Laikers, etcétera, etcétera. A partir de esto, con esas rondas que Laikers obtuvo de Terrence Ross, yo creo que Laikers puede hacer el intento por Cam Reddish y pueden hacer algo también al respecto. Importante, incluí acá ni más ni menos que a Ray John Rondo por la sencilla razón de que, bueno, hay que cuadrar salarios. Si no está Rondo puede entrar alguien más por allí a la ecuación, no sería un problema. Cam Reddish gana apenas 4,6 millones, o sea, no es imposible de igualar esto ni nada por el estilo. Lo digo porque se ha comentado en las últimas horas que Ray John Rondo podría llegar a ir al equipo de Cleveland. Al momento de yo estar grabando esto todavía no hay nada confirmado, así que, bueno, ponemos por ahí también a Ray John Rondo, le ponemos a Wayne Ellington que no ha tenido una muy buena temporada hasta ahora y ponemos alguna rondita de Laikers o algo así. Esa primera ronda, que creo yo que es lo más importante, porque esa primera ronda que obtiene Laikers de parte de Orlando, digamos, es del año que viene y alguna segunda ronda también por allí, más como para cuadrar un poquito mejor la situación. Y Cam Reddish, en este aspecto, es un jugador que realmente también puede ser interesante para Laikers. Yo lo veo a Reddish más viniendo desde el banco, más como un revulsivo quizás, como ese jugador, digamos, que puede anotar, pero que también puede defender, cosa que Laikers a día de hoy no tiene aleros de esas características para venir desde el banco y revolucionando un poquito la situación, porque reitero, tenés a Malik Monk, que por su parte es un muy buen anotador, pero defensa cero. Tenés a Carmelo Anthony, que es otro muy buen anotador, pero defensa cero. Cam Reddish quizás no es tan buen anotador como ambos, aunque es muy bueno igualmente, y está tirando 39,2% de 3 puntos esta temporada. La verdad es que lo está haciendo muy, pero que muy bien, promediando 13 puntos, 2,7 rebotes. La verdad es que lo está haciendo de buena manera Cam Reddish. La diferencia que haría Cam Reddish en este aspecto, y que Laikers no tiene un jugador de estas características, es que te daría mucha anotación, mucha explosividad y buena defensa. Laikers no tiene un jugador así, por eso creo que Cam Reddish sería un jugador que le vendría muy bien a Laikers, y como les digo, yo lo veo a Laikers más como un jugador viniendo desde el banco que otra cosa. Entonces, en este aspecto, yo creo que Laikers puede ser un jugador interesantísimo para Laikers, y para el futuro de Laikers también, porque no hay que perder de vista que Reddish tiene apenas 22 años. Es muy joven realmente, y puede tener un futuro realmente también muy brillante dentro del equipo angelino. Y para finalizar, el último traspaso, como para, digamos, ponerle la guinda al pastel, es probablemente el traspaso, no sé si menos probable o algo así, pero sí que no estoy muy seguro, porque no sé qué pensará al respecto el equipo de Memphis. Pero es un jugador que sinceramente a mí me encanta, y que creo que a Laikers le vendría muy bien, estoy hablando de Kyle Anderson. Kyle Anderson es un jugador que realmente a Laikers le vendría de las mil maravillas, realmente, es un jugador extraordinario a mi gusto, un jugador inteligente, un jugador que sabe hacer absolutamente todo, que hace todo realmente muy, pero que muy bien, y que la verdad es que a Laikers le vendría muy bien un jugador así. Tener un jugador en cancha inteligente para Laikers a día de hoy, es como encontrar agua en el desierto, digamos. Es un equipo de Laikers que tiene, reitero, muy buenos anotadores y todo, pero no hay mucha gente pensante, digamos. No hay mucha gente que sepa lo que hacer en determinado momento, y Anderson es ese tipo de jugador realmente. Y para poner por allí, al lado de Lebron y al lado de Anthony Davis, la verdad es que Anderson me gusta muchísimo. Y creo que podría ser un salto de calidad increíble para Laikers. El problema en este caso de Kyle Anderson es, ¿Memphis-Gridis estaría dispuesto a traspasar a Kyle Anderson con la buena temporada que está haciendo el equipo de Memphis? No lo sé, sinceramente. Es toda una cuestión. Porque, a ver, Memphis tiene un equipo muy joven. Es un equipo de los más jóvenes de la NBA, con muchísimo futuro también. Kyle Anderson tiene 28 años y medio, pongamos por caso. Va a entrar casi con 29 a los playoff. Y es un jugador que está ahí en el límite, digamos. Porque le saca una diferencia de edad al resto, y no se acopla al 100% a la juventud del equipo de Memphis. A esto hay que sumarle que Kyle Anderson termina contrato. Por lo que Kyle Anderson se puede ir a cualquier equipo al finalizar la temporada, y Memphis puede llegar a perderlo gratis, digamos. Esto, digamos, yo creo que confluye como para que quizás el equipo de Memphis, más allá de la muy buena temporada que está haciendo el equipo de Grizzlies, pueda llegar a pensarse en un eventual traspaso. Reitero, como para no quedarse con las manos vacías, y además como para lograr algo dentro de ese, digamos, cambio también, no lo sé. No estoy seguro, digamos, pero no me parecería raro. No me parece algo descabellado ni nada por el estilo. A ver, seamos honestos, si el equipo de Memphis dio a Balanciunas por Steven Adams, no sería raro, la verdad, que para obtener picks también den a Kyle Anderson. No sería tan raro. Tiene además, creo yo, a Memphis como para suplir a Kyle Anderson también. O sea, no es un jugador que te va a cambiar lo suficientemente todo como para que no puedas, digamos, hacer nada al respecto. Y yo creo que por algunas rondas por allí, es factible. Es la sensación que a mí me da. No sé qué piensan ustedes. Kyle Anderson ha promediado esta temporada 8,2 puntos, 5,3 rebotes, 2,5 asistencias. No ha tirado muy bien. Es cierto que no ha tirado muy bien, pero es un jugador que realmente le puede dar muchísimo a Lakers, creo yo. Reitero, con su inteligencia, con su manejo, con su pase. Realmente es un jugador que te puede dar mucho, te puede dar bastante. Ha tirado 35,8%, 36% de 3 puntos. No está mal tampoco. Dentro de lo que tiene Lakers sería, no digo de los mejores tiradores, pero más o menos. No sería muy diferente realmente. Andaría por ahí medio en la vuelta. Y bueno, podría llegar a ser un jugador interesantísimo para el equipo angelino también. Y el equipo de Memphis Grizzlies, bueno, recibiría, como ustedes estarán viendo por allí, una primera ronda de Lakers de 2026 y un par de segundas rondas. Probablemente, qué sé yo, esta que tiene Lakers de Chicago el año que viene y alguna más, por ejemplo, por ejemplo, 2023 o 2024, la que quieran ustedes. Alguna segunda rondita por allí como para endulzar un poquito más el traspaso. Además, a Memphis le llegaría Kendrick Nunn, que no está mal tampoco, la verdad. Realmente yo, de parte de Lakers, como que ya me canso un poco Kendrick Nunn, porque es un jugador que lo estás esperando desde que empezó la temporada y sigue roto. Y es una pena realmente y no poder contar con él en este momento, la verdad es que te deja una sensación medio rara, digamos. Y a partir de eso yo le buscaría alguna vuelta. Pero bueno, la verdad es que si Memphis lo pone a punto y el año que viene Kendrick Nunn lo pueden llegar a renovar por una suma decente y Kendrick Nunn puede dar momentos de calidad, no estaría mal tampoco. Y es algo que me gusta bastante, como ha quedado todo. Y a partir de eso, además, Lakers como que dejaría algunos cupos libres, como para hacer algunas cositas interesantes también. Todos esos jugadores que terminan cortando a mitad de temporada, podría Lakers hacer algo con ellos. Y al equipo Angelino le quedaría un equipo más o menos así, como ustedes están viendo por acá. Así. Miren ustedes, el quinteto titular quedaría con Westbrook, Terrence Ross, LeBron James, Kyle Anderson y Anthony Davis. Ese sería el quinteto titular de Lakers para afrontar los playoffs. No es un quinteto súper rimbombante ni que mejore exponencialmente y extraordinariamente lo que tiene Lakers ahora, pero yo creo que sí que es una mejora bastante interesante y bastante notoria. En Terrence Ross y en Kyle Anderson tenés por allí dos jugadores bastante inteligentes y jugadores buenos de rol, digamos, que Lakers, reitero, no tienen demasiada, demasiados jugadores desprendidos, que no necesitan la pelota para producir, que te, digamos, hagan lo que vos le pidas y poco más. Eso ya de por sí, yo creo que tener un par de jugadores de esa índole le daría un salto de calidad a Lakers, que daría un lindo quinteto, a decir verdad. La verdad es que, bueno, lo de Westbrook alguno tendrá sus reparos, etcétera. Es medio intransferible Westbrook, así que vamos a dejarlo por allí realmente, veremos si después Lakers hace algo, ya hablaremos al respecto. Pero como les decía al principio del video, quería mantenerme, digamos, en algo medio realista. Si metía a Westbrook con la ecuación, probablemente muy realista no sería. Entonces, bueno, quería mantenerme en jugadores de rol. Y el banco de suplentes quedaría bastante interesante también, porque te quedaría, pongamos por caso que Lakers le renueve a Darren Collinson, que no ha jugado mal a mi gusto. En ataque igual sí, pero en defensa ha estado bastante bien y es un jugador bastante inteligente. Yo creo que con un poco de rodaje puede andar bien. Tendrías a Malik Mon como anotador por allí. A Ariza, que no está mal tampoco. A Austin Reeves, que realmente, bueno, no ha jugado últimamente por cuestiones de protocolo y todo esto, pero es un jugador que ha jugado muy bien cuando ha estado. A Dwight Howard, que seguiría en el equipo y sería el pivot por allí suplente por momentos. Tendrías a Cam Reddish como un revulsivo súper interesante realmente. A Carmelo y a Stanley Johnson, que la verdad es que es un jugador que también ha dado muy buen rendimiento. Me gusta de este banco que tenés un base, tenés un pivot y después tenés muchos jugadores muy versátiles. A mí, sinceramente, me gustan mucho los jugadores versátiles. No me gustan los jugadores que, bueno, hacen simplemente una tarea y punto. Malik Monk realmente es un muy buen anotador que te puede dar muchas muchas cosas desde el banco y ha jugado muy bien y ha tirado muy bien realmente. Y después tenés en Arisa, en Austin Reeves, en Reddish, en Stanley Johnson, jugadores que realmente pueden también darte una mano, ser interesantes, jugadores también bastante de rol, que saben acoplarse a su momento, que defienden bien. O sea, esto es interesante también para Lakers con la mala defensa que ha tenido. Entonces, a partir de esto, digamos, yo creo que este equipo, este plantel le daría un cierto saltito de calidad al equipo de Lakers. Si le da para ganar el anillo ya es otra cuestión. La verdad es que no sé, no estoy seguro, sinceramente. Pero creo que tiene alguna posibilidad más, sí, que con el plantel que tiene a día de hoy. Y además, reitero, a este equipo, digamos, si ustedes cuentan los jugadores que andan por allí en la vuelta, faltan un par de jugadores todavía para rellenar el plantel. Siempre es importante porque, bueno, hay jugadores que por ahí pueden andar en la vuelta y pueden ser jugadores también de calidad para el equipo de Lakers. Siempre hay algún jugador cortado por su equipo en febrero y Lakers ahí puede meter la mano y hacer algo interesante también. Y la verdad es que a partir de esto, bueno, el plantel de Lakers creo yo que sería un poquito más completo de lo que es el día de hoy sin pedir grandes milagros, tampoco reitero. manteniéndonos en una postura medio realista, digamos, dentro de lo factible y de lo posible. Pero bueno, hasta aquí, digamos, mi análisis, digamos, de algunos posibles traspasos que a mí se me ocurre que Lakers podría llegar a hacer y que harían que el equipo mejore un poquito manteniéndonos dentro de una cuestión medio realista, digamos, dentro de todo. Así que, bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, obviamente, like, suscripción, campanita. Les digo que, obviamente, y les sugiero que me dejen sus traspasos por allí abajo. ¿Qué les parece a ustedes? Algún jugador que a mí no se me haya ocurrido y que pudiera ser factible. Algún jugador que ustedes vean con buenos ojos, lo que sea, me lo dejan por allí abajo y lo comentamos, por supuesto, también y me sirve a mí también de idea para futuros videos. Pero bueno, esto fue lo que se me ha ocurrido para el mal momento que está viviendo Lakers a día de hoy. Así que, bueno, hasta aquí el video. Obviamente, como siempre, like, suscripción, campanita si el mismo les gustó y nos vemos la próxima.